Entras a trabajar en una morgue Pero las cosas no salen como deberían de salir Así que tu misión ahora es exorcizar un demonio que está en uno de estos tres cuerpos Y bueno, si te equivocas Y pues nada, el día de hoy voy a estar haciendo este trabajo Básicamente mi primera chamba Y si les gusta el contenido de terror, por favor, escribanse, dejen like Y apoyen un montón en este video Traeré muchas partes de este juego, así que nada Apoyen si les gusta Vamos a ello Un lugarcito bastante bonito Con campanita, campanita invisible y todo, amigo No hay una campana ahí Mi primera chamba Hola, hola, hola Vamos a ver a los pacientes de hoy No hay nadie, no hay nadie Aquí hay alguien Everett Mayo Dominic Levy y Shaquana Benton Bueno, tú tienes un nombre rarillo Y hoy estás medio creepy Pero bueno, nada Vamos a atenderte un ratito Vale, vale, vale Vamos a... ¿Cómo se llevaba esto? Mi primera chamba ¿Oca? Vámonos, señora Listo, señora Eh, bueno Te vamos a exorcizar, doña Bueno, hay que pagarle la luz de vez en cuando, ¿no? Eh, dad 79 Uh, medio... Medio viejita, ¿no? La vieja ¿Aquí qué tienes? Esto de aquí nomás Escuché algo Eh, vale Nombre Shaquan Eh, dad Eh, 79 A ver ¿Con qué se empezaba? ¿Tienes idea de qué ocupo? No sé cómo hacer mi trabajo Creo que... Me cagué todo Creo que era esto A ver ¡Sí! Perfecto Ahí ahora te cerramos Aquí el obsequito Ok, ok, ok Hola Eh, no Primero es esto Primero es esto Y luego esto Ok, ok, ok ¿Ahora qué sigue? Mezcla el fluido para embalsamar en la bomba O sea que aquí voy a tener que poner cosas ¿Qué ocupaba? Glutaren No sé ni cómo decir eso Eh, metanol Este creo que lo ocupo Eh Temardo, eh Pero, a ver Tranquila Tranquilo, digo Si quieres salir Al ratito Dije, al ratito Quieto, animal Eh, no sé cómo atravesar el cajón Pero sí ocupo esto ¿Qué más? Por mal de ello Parece el nombre de un jugador Brasileño Iba a decir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok Eh, todo totalmente normal No, esto no ocupo ¿Qué más ocupo? Este creo Sí, es este, amigo Ok Perfecto, manito Ok, ¿ahora qué? Reactivo Ah, cierto, el reactivo El cosito este El... No sé qué sea Pero es contra demonios Esto se sirve Tuki, tuki Ahora sí Pumba ¿Y qué me falta aquí? Tubo, ¿no? Ah, las tijeras Eh, esto Y... Esto Y ya está Pero Hace cinco segundos Eras una señora Sí, estoy seguro Que hace cinco segundos Eras una señora Eh, concuerdo Ok ¿Ahora qué? Ah, cierto Tené que ir buscando Los... A los demonios Estos Uy, por aquí hay Ah, en la puerta Ok Eh... Es como una casita Como un pi Ah, what? Ok, como un pi Eh... Será... Era... Era este, creo, ¿no? Ahí Este aquí Y apagamos esta cosa Porque como me molesta El sonido, ¿ok? Listo Ok Eh... Tuki, Tucson Clean, eh Muy clean Ahora qué Eh... Llena una bolsa de fluido Eh... Con el líquido de cavidad Guay, amigo No, es lo más asqueroso Que se puede hacer Y ahora aquí Pumba Pumba Y ahora sí Pumba Crujiente Crujiente Perfecto Ok, ¿ahora qué? Eh... La verdad es que no pareció Nada raro Esto Nada raro Dije Como venía diciendo La verdad es que no hay Nada raro aquí, eh Eh... Mezclen los limpiadores En el cuarto de baño Para crear limpiador De tanque Vámonos Tu, tu, tu Tu, tu Algo cargó Y no me gusta, eh Eh... Pumba Pumba Ok, ahora sí Tu, tu, tu 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 No, ¿aquí no va? Según yo va aquí, ¿no? Limpiador de tanques No Ah, es que la tenía que abrir, ¿no? Es que lo tenía que abrir O sea, es muy obvio, ¿no? Vamos a ver si... Si puedo encontrar otro demonito Uy, ¿por aquí? ¿De qué lado? Aquí Uh, es como un shurikan Como un shurikan Este, ok Entonces yo terminé contigo, ¿no? Humectar los rasgos Ok, humectar Ahora sí el humectante ¿Dónde ray estaba el humectante? Aquí está, amigo Aquí está Listo, ok Piam, pam, pam Piam, pam, pam Listo Ok, ahora Listo ya, ¿no? Refrigerar Tú, la verdad es que no tuviste nada extraño, eh Tú te ves bastante, bastante Bastante tranquilita, la verdad Sinceramente Te ves el que más da miedo Pero creo que... Creo que es tú Te portaste bastante bien, sinceramente Ahí, pumba Y pumba Ok, bueno Se portó bastante bien Vamos con el segundo Igual el tercero es el que se ve más curses Porque es el que estaba ahí Pumba, pumba, pumba Golpeando Ok Y bastante joven, eh El chiquillo este Vamos, comón Vamos todos allá Manos a la obra Le voy a encerrar para tener más prioridad, joven Eh, creo que tú estás bien, eh No te pasó mucho, que digamos ¿De qué te moriste? De hambre Ahora sí, entrada 2 Eh, Dominic Edad 36 Bueno, eh, joven Se ve joven, eh Pero creo que no No, no tanto Perfecto Ok, Dominic Vamos a empezar con esto Dominic Eh, creo que es esto Tuki, tuki, tuki Es esto de acá Tuki, tuki, tuki Eh, bueno Dominic Ahora sí, Dominic ¿Qué nombre de Dominic? Increíble Ah, cierto Que tengo que poner el coso acá Bueno, eh Como les dije Es un trabajo totalmente normal La chamba es bastante 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 curiosa, sinceramente Pero pagan bien Pagan bien Y eso es lo que Lo que cuenta, ¿no? Ahora sí, Dominic Pumba, pumba, pumba Pumba Ok, ya dejo de decir eso Y le cerramos la boquita al Dominic Me dijeron que hablas mucho, Dominic Eh, ahora que seguía Al coso para los ojos, ok Ponemos uno Y Se ramó Eh, fluidos Este Era ¿Qué falta? El metanol El metanol creo que es el que estaba Por aquí abajito, ¿no? Aquí Eso Dime una canción que te haga sentir así A ver Este tuvo una interacción bastante rara Y la otra tuvo cero interacciones Nomás el que Básicamente que se cambió de cuerpo Y se volvió señor Ok ¿Qué sigue? Ahora sí, viejo Pumba Eh Pumba Pumba Ay, amigo Me cae todo Alta mansión, amigo ¿Qué vives aquí? Me falta algo ¿Qué te falta? Eh Eh Ok Bueno Este ¿Pero qué hay en la tele? Mira alto colchón, amigo Yo creo que así podría vivir tranquilamente Eh Tipo Aquí duermo Ahí está mi mesa Mi televisión Me faltaría una PC Pero yo creo que con eso está bien Para hacer videitos y todo eso, ¿sabes? Adiós Ah, puedo agarrar esto Kit de Ok Bueno Ok, ahora sí me puedo ir, ¿no? Sácame de aquí Sácame de aquí Sácame de aquí Ayuda 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 Llamo Llamo a los bomberos ¿A quién llamo? Estoy inundando a mi casa Ay, no Señor, está bien Tú hiciste esto Tú me hiciste esto Es tu culpa Terrible, amigo ¿No te dijeron que dormir en el trabajo es malo? Bueno Ahora lo último que falta es limpiarle la carita ¿Dónde estaba el gozo este acá, no? Y que siempre lo veo, literal Limpia, 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 limpia Limpia, limpia, limpia Tuqui, tuqui ahí en el bigotito La barbita ahí Perfecto Ok, tú eres el que más creepy se ha puesto hasta ahora, ¿eh? Yo creo que si te tengo que botar a ti Te voy a botar a ti ¡Epa! Señor Su turno también no llega, ¿eh? Tranquilo Ahorita, ahorita lo atiendo Bueno, retiro lo dicho Creo que tú te portabas bien Comparado con este, compa Ya van dos cosas que haces, ¿eh? La tercera Te insiero Tuqui Amomir Trabajo que me ahorraste, ¿eh? Mira aquí, tuqui Y ya nomás te guardo esto Pumba Y le cierro Vámonos, Don Tanto querías que te atendiera, amigo De verdad Tanto querías que te saliste tú solito ¿Te saliste tú solito? ¿A poco sí, chiquitín? ¿A poco sí? ¿Quién te salió solito? ¿Quién te salió solito? ¿Tú te saliste solito? Bueno, ya Ok, Don Eh, le tengo que hacer un par de preguntas ¿Dónde estuvo el viernes? No, yo no hago eso ¡Epa! Tenemos el cuerpo que está poseído GG, easy game Ya tenemos cuál es el cuerpo poseído Ahora que tenía que hacer Esto, ¿no? Eh, ¿qué tenía que hacer primero? Se me olvida, amigo Ok, cerrarle el hocico a este cabezón Eh, ¿era esto, no? Eh Eh, ¿por qué no quiero? No Ven para acá, pues Ven para acá Vamos a pegarnos Ven Ven, vamos a pegarnos Vente, vente, vente Dale, dale Pum, 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 pum Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? No, que no, no, que no Dale Uy, 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 uy Ah, no veo nada Ayuda Ay, no Eh, bueno Dos contra uno no se vale, eh Dos contra uno no es justo Eh, compa Me están pasando cositas muy raras, eh ¿Te puedo contar mis problemas? Bueno, a mí una chica en la rique Que, bueno, yo le daba la atención ahí Le daba cositas, le regalaba cositas Y al final pues no se dio nada, ¿sabes? Pasa que cuando pones fuerza en alguien Y la otra persona no se fuerza Pues nada, termina haciendo cierto Gracias por escucharme Ok Pumba Pumba Ahora sí Pero, por favor ¿Qué tienen con este pasillo, hermano? Qué bueno No me, no van a dejar chambear Yo creo que voy a tener que salir Ah, bueno Tiene sentido esto, eh Hola ¿Se puede? Ay, no Un pasillo Es un pasillo Te prende araña, amigo Otra vez la misma casa Mansión Increíble Pero ahora puedo pasar al baño Increíble, eh Ey, alto baño, amigo Cámbiale el foquito Y todo piola, eh Toma los tubos Que están junto a la cámara A la cama ¿Ah? Ok, tubos Eh, vale Aguja ahora Aguja Aguja Aquí hay la aguja, ok Perfecto, ok Me voy a tro... El encendedor Esto tiene cara de ser un encendedor La cuchara de la mesa ratona Esta de aquí, creo Busca la bolsa en la mesa de la cocina Bolsa Ok, creo que tengo todo, eh A ver Uy, no Se va a meter tremenda dosis Increíble, eh Upa Una de esas encontró a mi primo en el monte Y le dio rabia, eh Un símbolo Y estamos chill Yo creo que va a estar Por acá Todos están por acá Literalmente Ok, acá Ah, sí estaba por acá Cerca de aquí Es como un tres Eh, puede ser este O puede ser este Pero creo que es este Si no estoy mal es ese, eh Vale, a ti Te limpiamos la carita Y ya estarías, eh Ahí, mira Qué bonito Qué bonito ¿Quién es un buen chico? Qué bonito Ahí está Ok Esto ya está Eh ¿Cuál es el pin? 74-20 Ok 74-20 Robeca, soy yo la abuela No, tu abuela va a ir a visitarte No, no te voy a dejar entrar Cállate Abuelita, abuelita Nadie te va a dejar entrar, abuelita Me dejas chambear, por favor Ya tengo que Tengo que terminar esto Eh, sí, pero a ti no Eres falsa No puedo cerrar puertas ni nada, eh Mi abuela no me pediría pasar ¿Te puedes ir, por favor? A la bestia, amigo Pero tranquilate Ok 74-20 7-4-20 Vale, perfecto Ok Eh, ok Hay que ver lo de los demonicos Creo que el que me está poseyendo Es Es que es como un triángulo, amigo No, no es la forma, eh Tipo Son círculos y un triángulo A lo mejor es que todavía no está todo hecho A ver Ah, bueno Ahora tiene sentido, ok Tenemos el shurikan La G El 3 Y el P Vale Eh, immolation Eh, shurikan 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 Es este Balmet Es la G El P El shurikan Y el 3 Vale Eh, G La G va aquí arriba Eh, ¿te puedes tranquilizar, por favor? Tomar marca Te la voy a poner a ti Marca Ok Ay, me apagan otra vez la luz Bueno, a ti te voy a quemar Da igual Vámonos Ok Vamos a prepararte acá Chao, cabezón Chao, brother Adiós ¿Será seguro quedarme aquí tan cerca? Pregunta seria Yo creo que sí No, no creo que pase nada Epa Era muy seguro que yo sepa, eh Era muy seguro, eh Ah, me muero No vengas a por mí Viene a por mí Ok Me quedé ciego Ha llegado muy lejos Me alegra ser el que Eh, no entendí nada, brother Sí Desperto, ok Despierto, vale, vale Eh, bueno Rarito el trabajo que me diste, ¿no? Y la paga ¿Dónde está? Ok Ok Finalcito bueno Final malo Ok 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 Final bueno, eh Final bueno Bien ahí, amigo Bien ahí Soy buenísimo Bueno, nada gente Yo me despido acá Tres finales Hechos Si quieren los otros tres Que la verdad es que La mayoría sé cómo sacarlos Uno a lo mejor lo tengo perdido Que es como que El final imposible Pero bueno, nada Si quieren esos finales Por favor dejen like Y comenten Para más videos así Yo soy Shadow Bye Chau 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 ¡Suscríbete al canal!